Música Cada 5 de junio se celebra la Jornada Mundial del Ambiente. Por tal motivo, la Unión Andina de Cementos, UNASEM, Ecuador, promovió la actividad de reforestación en este centro educativo de la comunidad de Tangali, de la parroquia de Kichinche, del Cantón Otavalo. El fin de esta actividad es ayudar a la institución para cubrirlo con una barrera viva, que sería todo el perímetro de la institución, y adecuar también sus áreas verdes con plantas ornamentales y frutales. Antes de realizar esta iniciativa tuvieron un momento de socialización con docentes y alumnos. Topamos justamente estos temas de la importancia de reforestar, de cuidar las áreas verdes, para qué sirve cada tipo de planta. No es un evento aislado, ya que dentro del calendario de actividades, por el medio ambiente, para finales de junio se efectuará una feria en la ciudad de Atuntaki. Y esta feria va a contar con la participación en cambio de toda la familia de los trabajadores. UNASEM es un programa abierto, el cual se le invita también a la ciudadanía a participar. En él vamos a poder ver en un stand lo que respecta a todo el ámbito de seguridad, que lleva UNASEM su compromiso de cero accidentes. Otro de los stands presentes será la salud laboral y personal. Y vamos a tener cuatro stands macros con temas ambientales. Entre ellos vamos a ver lo que es casas sostenibles, ahorro de recursos, un día sin plástico, lo que son huertos orgánicos y alternativas a los productos químicos que normalmente tenemos en los hogares. Al estar UNASEM comprometida con esta práctica ambientalista, tanto al interior de la institución como hacia la sociedad, forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas. Nosotros al momento estamos liderando una mesa de trabajo del ODS-9, del Objetivo de Desarrollo 9, que habla sobre industria, innovación e infraestructura. ¿Por qué estamos liderando esto? Porque nosotros somos la cementera con mayor nivel de coprocesamiento. En nuestros órganos, ¿qué es el coprocesamiento? Es simplemente la sustitución de los combustibles de origen fósil, de los combustibles derivados del petróleo, con residuos de otras industrias. Entonces estamos aprovechando, por ejemplo, la cascarilla de la palma africana, que es un residuo de la industria aceitera, para incorporarlo en sustitución de los combustibles fósiles. Entonces así también aportamos al medio ambiente y a tener un producto en sitio que ha sido fabricado con los más altos estándares de calidad, pero también con los más altos estándares ambientales. Al concluir esta iniciativa, la rectora del Establecimiento Educativo agradeció la contribución de la empresa privada, a cerros de estudiantes y la protección de estos espacios verdes. Y en este día, que más que nada celebrar el 5 de junio, lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente, concientizando a que los estudiantes cuiden y protejan el medio ambiente. A través de esta actividad, promovida por UNASEM, se han sembrado 600 plantas para cuidar el entorno natural. Este es un trabajo conjunto con los padres de familia, estudiantes y los docentes de la institución, quienes vamos a dar mantenimiento y cuidado a las plantitas. Perla Farinango, estudiante, expresó que su compromiso es cuidar del entorno que le rodea y colaborar a que la planta que ella sembró pueda crecer. Mi compromiso sería de cuidarlo, ponerle agua, protegerlo, que no le maltraten. Actitud compartida igual por Diego Walsacky. Toca cuidarles, protegerles, darle agua, así las tardes. UNASEM, una empresa que sigue construyendo oportunidades. Con cámaras de Galovinuesa, en Otavalo, para TVN Canal Germán y Coguamán.